donde crece la ciudad, ¿vale? Muy curioso, aquí la ciudad, estamos muy bien situados, es una ciudad maravillosa, es una parroquia magnífica, es una ciudad llana, al camino de la Calzada sabía dónde se ponía. Entonces, al camino, construye una llanura muy fértil, es muy fértil la de la nuestra, y entonces, pues, hace una ciudad, y hace una ciudad como Dios nos da. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Porque hay, con las calles rectas, bien hechas, no una caída ni cojudería, es una ciudad cristiana, calles rechas y amas, como ustedes saben. La calle mayor, también es Santiago. Pero muy curioso, va recta, donde hemos venido, excepto aquí. Ahora mismo nosotros estamos en el camino de Santiago, porque el santo, cuando muere, pide enterrarse en el camino. Un poco con ese sentido de que después de muerto, me sigan pisando los peregrinos, seguir sirviendo a los peregrinos hasta después de muerto. Pero claro, después de muerto el santo en 1109, para mí en 154, aquella hermitita se ha quedado pequeña, comienzan a hacer la gran iglesia, la catedral, y hay un momento en el que esto que era camino, la catedral, se dice que abrazó al santo. Entonces aquí hay como una especie de iglesita paralela, que es esta. La iglesia metió el camino dentro de la iglesia. Entonces, lo que era una calle recta, ahora es recta hasta que lleva la catedral, hace así, hace así. Nosotros hemos estado en el recodito, en el recodito que les he explicado, que es donde el camino hace una especie de eval, porque el santo está enterrado en el bloque. Bueno, aquí les explicaba antes que los peregrinos son muy especiales, el santo es muy especial. Aquí la gente, bueno, es como en todos los casos, hay gente más creyente, gente menos creyente, de todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? Pero en el santo, aquí creen todos. O sea, aquí a nadie se le ocurre hablar, hablar, o que el santo no existe, o que el santo no se quiere. En Santo Domingo, el santo es el santo. ¿Por qué? Pues porque es el fundador de la ciudad. Pues porque las familias le quieren muchísimo, porque no es hablar del santo, es hablar de tus abuelos, de la familia. Yo suelo contar la anécdota. Aquí está la tradición de los quintos, que más o menos en el país bastón también. Bueno, pues aquí, en noviembre, vienen los chavales de 18 años, chavales y chavalas, y te dicen, hombre, hay que hacer la misa, y tal y cual. Y yo les digo, mira, antes de que empiece la jornada, venís a la armitita, celebramos la misa a las 10 de la mañana, y luego ya, nacíes con los cohetes, la bebida y tal. Pero yo les digo, mira, cuando termine la misa, pasamos al santo. En la misa, pues tratas de que haya cierto orden, y que aquello no sea un desastre, ¿no? Unos 70 chavales y chavalas. Tratas de que haya cierto orden. Pero bien, pasas a la catedral, entran por ahí, les abres la reja, que para ellos es como muy especial, les abres la reja, y aquí tenemos los 70 chavales, a los que les dices, el santo, vamos a retar, vamos a pedir con los vuestros, y no hace falta decir silencio, porque para ellos, abrir esa reja y ver el santo, es muy especial, ¿vale? Es el santo, es el santo. Vale, aquí tiene un peso muy, muy fuerte, muy fuerte. Los chavales lo llevan en las carpetas, el otro día me contaba una chavala que haciendo un examen lo sacó en la universidad, y que el profesor le dijo que no, pero ellos no tienen vergüenza, el santo es el santo, ¿vale? Aquí hay cinco cofrades en esta parrota, la del santo, son tres mil hermanos, un poquito más, en una población que no llega a siete mil, ¿qué significa eso? Que todas las familias pertenecen a la cofrada. Vale. Luego aquí está la tradición de eso del cuadro, el año que se es prior, cada año va cambiando el prior y la junta de gobierno, entonces el año que se es prior, en casa, se tiene una imagen del santo, una imagen muy antigua. Claro, la gente recuerda cuando mi padre fue criado y estuvo en el cuadro del santo, todo eso va creando un clima que son siglos y siglos de tradición. Entonces el santo es este, yo digo que este es el corazón, el corazón de la ciudad es este. Se puede bajar a la cripta, que no lo va a dar tiempo, pero este es el corazón de la vida. Y lo que la gente recuerda, si giramos las cabezas, ahí vemos que la vida está. Nunca van a ver ustedes un gallinero de cojo, ¿viste? Y esto es un gallinero. Es piedra, es piedra por el tomado, es de piedra, esto es piedra. Esto es piedra por el tomado. El primer documento que nos dice que en esta catedral hay un gallinero de carabinanimos es mil trescientos y al pasado, no es el primer documento que se produce la cripta. La cripta. No, 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 no. Gracias. Gracias.